el evangelio es sencillo, solo agarrarse de Jesús y la obra que hizo en la cruz del Calvario es todo. Ok hermana, ahora si cuéntanos. Hay grandes guiesos que se soltaron y había muchas voces que decían que tenemos que leerlos. Hay una parte donde podía haber personas que tenían como si fuera un letrero, como cuando uno hace un letrero y escribir algo así, y decía soy de Cristo, pero realmente era nada más un letrero porque los veía como dormidos, como si estuvieran pues idos, como si estuvieran ausentes. Mmm. Ya. Bueno, al momento de ver la mano, al momento de ver sus hombros, sus hombros lacerados, una parte de sus hombros. Sí. 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 Y el malowing. Y había una mujer con papeles, pero luego se caían, todos se caían, todos se caían, Y era como hogares grandes, como las que usan los marinos, que se estaban soltando también. ¿Eso fue en qué momento con la campaña de Donald Trump? ¿El presidente? Sí, era en otro país. Sí. Era en otro país. Ya. Tremendo, ¿no? ¿Y usted cómo se siente ahora? ¿En paz? No podía subir mi mano derecha. ¿No la podía subir? Ahí está, pues ya la subió, pues. Gloria a Dios. Mucho dolor. Mucho dolor, no sé. Gloria a Dios. Que todo se quitó. Todo a usted se le quitó. Porque usted sigue agarreando, ¿ok? Amén. Todo se acabó ya, hermano, ¿ok? Amén. Bueno, vaya a descansar aquí. Yo sé que es más tarde ya, ¿eh? Está en Panamá, ¿no? Allá, ¿qué hora es? Amén. La una, ¿por ahí? Sí, más o menos. Bueno, vaya a descansar, hermano, ¿qué? Gloria a Jesús, ¿qué? Amén. Amén. Para adelante. Hay que seguir con la escuela ahí en Panamá, para adelante. Hay que duplicarla. Amén. Así es. ¿Por qué? Bueno. Bendiciones para usted también y su familia. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Para adelante, pues. Bendiciones, pues. Gracias a Jesús, Dios. Dios, Señor. Wow. Gloria a Dios. ¿No? Ustedes ven lo que ella, lo que la hermana vio. Eso le mostró, vio. La espalda, los hombros de Jesús, como fueron ya. Cristo Jesús, Dios mío. Que si supieran la gente lo que Jesús hizo y le pasó, y todo por nosotros, por pecado. Creo que la gente lo pecará. Pero, Dios mío. Bueno. Aunque están viendo, no creen. No creen. Vamos a festejar aquí con Cristo aquí, con la canción. Inmolado en el Calvario. Estamos aquí en clase de Cristo Libera. A ver, Gabriela. Estas son clases exclusivas para usted. A usted Dios los conectó para esto. Pero, Dios, a todos te lo quiere usar grandemente. De hecho, sí. El Calvario, santo mi Dios. Él entró su amor por mí. Díselo. Todo fue. Por el pecado. Encima él llegó, santo. Un momento importante. A mí, Guadalupe. Va a ser libre, Guadalupe. Va a ser libre, Guadalupe. Libre. 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 Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Oh, aleluya. Marta, dile que está en liberación, Marta. Que está en liberación el maestro. Sangre que me purifica. Santo. Sangre que me. Vamos, Carlos. Aleida. Guadalupe. Con todo. Sí, Aleida. Sí, se pueden. Claro, entrar a la clase. Claro, claro. Está bien. Está bien. Gracias a Jesús. Hermanos. Dios bendiga, hermanos. Tomamos todo con todo. Seguimos en la próxima clase. Aleluya. Aleluya. Hablamos, hermanos. Compartan. Compartan este video. Compártanlo. Bye. Santo mi Dios. Fue molido. Fue herido. Por nuestra rebelión. Señor, mire. Por nuestra rebelión. Por nuestro mal. No puedo supocar. Por nuestro mal. Por nuestro mal. Por nuestro mal. Por nuestro mal. Del pesebre al calvario. Y del calvario a mí. Gracias Jesús. Señor. Mi rey. Pa'lante. Mi rey. Pa'lante. Mi rey. Pa'lante. Sanse que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Sangre de Jesucristo. Gracias mi rey. Me redime. Me redime. Dígale. Sangre que me purifica. Sangre que me purifica. Sangre que me purifica. Oh, preciosa sangre. La sangre de Jesús. Díselo. Sangre que me purifica. Redime. Oh, preciosa sangre. La sangre de Jesús Hermano querido Adelante La sangre de Jesucristo Gracias por su compañía hermano Gracias por su compañía Gracias Gracias por creer Cristo Gracias por ustedes Prender liberación hermano Gracias por ayudar a tanta gente Sigan ayudando a la gente Inviten gente a la clase Inviten gente a la estudiar El mundo tiene que saber estas cosas El mundo tiene que saber estas cosas Bye Chao